Laura, ¿me escucha? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿De qué se trata concretamente esto? Bueno, como bien vos decías, es una resolución conjunta que ha tomado entre el Ministerio de Gobierno y el de Salud. La Ministra Vanina Merlo nos ha pedido, la Ministra de Gobierno, que trabajemos arduamente en todo lo que tiene que ver con la modernización y el facilitar los trámites para la ciudadanía. Y bueno, esto forma parte de esto. Es un programa que, bueno, ya hace varios años hay una parte que se viene implementando, que es el Certificado de Nacido Vivo Digital, que de esto se trata. Este certificado, si bien hoy por hoy se utiliza en algunos oficios de aquí, en Neuquén Capital, con esta resolución lo que se busca es la implementación en todo el territorio provincial y además implementar el módulo de defunciones, que sería el Certificado de Defunción Digital también, ¿sí? Sí, sí. Así que, bueno, es un gran avance, es algo que facilita muchísimo el trámite y, bueno, y permite que sea más ágil, ¿no? Sí, sí. Sí, yo estoy viendo que el sistema cuenta con protección requerida para garantizar la confiabilidad, trazabilidad e impedir el fraude en todas sus formas. ¿Hay fraude? Nunca me hubiese imaginado. No, y en realidad tiene un poco más que ver con quizás el quitar intermediarios. Claro. Uno a veces en forma manual repite mucho la carga de datos y de información, que a veces en los cruces la gente se puede equivocar en la carga y es como que uno minimiza errores y, bueno, y agiliza sobre todo, ¿no? Claro. Y el hecho de digitalizar, sin duda, es que también de algún modo mejora todo lo que significa el tema estadístico. Por supuesto, por supuesto, lo facilita muchísimo y en ese sentido, no solamente desde el área del registro civil, sino también desde la estadística de salud, es muy valioso porque hoy por hoy muchas de esas estadísticas se cargan manualmente, ¿no? Claro. Entonces, con este nuevo sistema, no es nuevo en realidad, sino con extender este sistema a toda la provincia, lo que vamos a lograr es muchísimas estadísticas más detalladas y más inmediatas, ¿no? Claro. Generalmente, bueno, en este tiempo de pandemia, sobre el final del 2020, surgían datos así de estadística que de algún modo nos inquietaban a saber si es que hubo más muertes, digamos, a raíz de la pandemia, o si el nivel de muertes estuvo de alguna manera muy parecido a los otros años sin pandemia. ¿Eso es algo que se sabe? Sí, bueno, mira, nosotros tenemos un incremento a comparación de 2019-2020, sí hay un incremento en defunciones, lo que desde el registro civil no te puedo informar porque sí nos llevamos ese tipo de estadísticas que son las que tienen que ver con salud de las causales, ¿no? Ah, claro. Nosotros manejamos números más fríos, salud es quien lleva las estadísticas que tienen más que ver con las cuestiones sanitarias. Claro, pero de todos modos, si hubo un incremento, debe... Sí hubo un incremento. Debe haber alguna relación. Y es muy probable, es muy probable, pero nosotros no llevamos puntualmente desde el registro civil estadísticas de defunciones por COVID, por ejemplo. Sí. Ok, sí, sí. Cambiando de tema, ¿en estos tiempos de pandemia siguen funcionando esos móviles para hacer el DNI en los barrios? Ya no, ¿no? Durante la pandemia no, estuvo suspendido, pero sí, bueno, la Ministra Merlo nos ha pedido también empezar a trabajar y hemos trabajado en el protocolo para retomar ese servicio tan necesario para, no solamente para los ciudadanos que viven aquí en los barrios de Neuquín Capital, sino también para el interior de la provincia. Así que en eso estamos. Próximamente, ojalá podamos dar la noticia para contarles que vamos a comenzar. Claro. Estoy pensando en que este es un año de elecciones y generalmente suele haber gente con algún inconveniente en su documentación. Exactamente. Bueno, ese es también un pedido que nos ha hecho el RENAPER también a todas las provincias que, bueno, trabajemos arduamente en esto que tiene que ver con actualizaciones de DNI y demás que hacen a que el ciudadano pueda votar, ¿no? No, en definitiva, porque a veces por cuestiones de errores en los documentos o no actualizaciones, la gente no sale en los padrones y después tiene problemas. Pero sí, estamos trabajando en eso también arduamente. Bueno, le agradecemos mucho por la información y, bueno, nos alegra que todo lo que se pueda ir avanzando en cuanto a digitalización se haga porque sin dudas que viene esto en beneficio de todos, en los datos, en las estadísticas y demás, pero también en beneficio de la gente que tiene que hacer un trámite. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la pandemia ha dejado expuesto un poco esto, ¿no? La necesidad también de digitalizar mucho más. Y, bueno, estas cosas han venido para quedarse y está bueno aprovechar las cosas que suman y en ese camino estamos. Gracias de nuevo. No, por favor, hasta luego.